En Mundo Leo estamos todo el tiempo pensando cómo hacer para que veas a un Messi que el resto no te muestra. Lo teníamos ahí, frente a nosotros, hablaba de todo, se lo notaba contento, pero no nos bastaba. Se nos ocurrió una idea para que esa entrevista, que ya era genial, fuese histórica. Fuimos a convencer a su compinche, el cunagüero, para que hiciera un ratito de entrevistador. Vos dirás, estos están locos. Y sí, un poco, pero ¿saben qué? No salió. Pero prepárense para ver algo que nunca imaginaron. El segundo mejor jugador del mundo le pregunta a Leo todo eso que ustedes querían escuchar. Tres, dos, uno, aire. Kun es todo tuyo. ¿Qué pasó? Ah, mi historia. ¿Estás bien, pa? Algo de sucio, un poco. ¿Qué es eso? Son cinco preguntas, pa. ¿Qué es de nada? Bueno, pa. Tengo unas preguntas para vos. ¿Qué pensaste cuando me conociste en la selección juvenil? ¿Sabías quién era yo o no? ¿Te acordás o no? No, justo el otro día estábamos hablando de eso. Yo lo había visto que había debutado en Independiente, pero cuando te vi acá no relacioné que era vos y... ¿Viste mi magia? No, yo estaba con el 7, no, estábamos juntos. No, no, no. No encontramos ahí comiendo. Bueno, segunda. ¿Quién de todos tus compañeros de pieza en la concentración fue el más ordenado y quién el más desprolijo? Yo. Te contestaba él solo, ¿no? No, el más ordenado, no sé, un más desprolijo vos. Ah, sí. Son malos, ¿eh? Bueno, ¿quién es el mejor jugador de la play que conociste? ¿Te pudiste ganar? No, boludo, mi no. ¿Qué? Abranto, ¿no? No, no sé, el mejor no sé, pero... A vos te gané. No, porque ¿te acordás que vos decías que...? No, sí, me gané. ¿Le decís la verdad? Ahora podemos aclarar el tema de eso. Pero vos decías que me ganaba y me ganaba. No, te ganaba, te ganaba, sí. Y vos también me ganabas. Era un ida y vuelta. No es que me ganaba, uff. Te sacaba un par. Te hacían malo, pa. No, sí. No, últimamente me empezó a ganar él. Pero bueno, yo dejé jugar un poco. Gracias mucho. Por eso fue. Bueno, cuarta, pa. ¿Cuál fue el gol que más te gustó de lo que metiste con la miseta de la selección? El gol que más me gustó. No sé, el de Brasil, creo. El último que ganamos 4-3. Por el gol, por lo que significaba, por el resultado, por todo un poco. ¿Está bien? Bueno, ahora las últimas dos son... Hay una que quiero saber la verdad. Esta, la última. No, anteúltima. ¿Quién va a llevar la 10 en un futuro? ¿Tiago o Ima? ¿Qué es eso, bro? Uno que lleva el 1 y el otro el 0. ¿Verdad? Está muy bien. No sé, vamos a ver si... Es capaz de ser un bailarín. Ojalá le guste el fútbol, el juegue, y si no, no pasa nada. ¿Tenemos el video? Sí. ¿Qué video? Pará, pará. La camiseta es inefelible. ¿Qué haces con eso? No, me comentaba... Me comentaba la verdad, boleto, la gente. Me comentaba la camiseta, era linda la camiseta esa y siempre usaba la camiseta de equipo y... Gracias, gracias. Hasta luego. Está bien. Bueno, nada. Eso, todo va. ¿Te quedaste sin palabras como nosotros? ¿Qué más podemos decir? No lo podemos creer. Gracias totales, Leo y Kun, por esta entrevista inolvidable. Por este momento exclusivo para Mundo Leo y por este sueño cumplido.